que la gente es una vez más amigos vamos a transmitir el trayecto episodio número 9 estamos en fifa 17 vamos a darle inicio a esto ok venga ya estamos aquí vamos aquí en la recámara que se rebete la ventana que tenemos ahí que nos da mucha luz venga vamos a darle al jueguito y aquí estamos atributos, atributos, sociales vamos a ver que tenemos aquí en el social atributos no tenemos nada de puntos de habilidades ahorita tenemos cero habilidades no nos han dado puntos ahí está vamos a ver que dicen aquí Karen, pues, eh, pues, ¿cómo se le hagan? mira, eh, ¿qué tal? medio sangroncito nuestro amiguito, medio sangrón orale, la cortó, eh, la cortó así el seco, bañado hombre, ¿quién toca? vamos a ver quién toca gracias a todos por darle like, gracias por suscribirse ya estamos en el episodio número 8 no, este es el 9, el episodio número 9 no, este es el 9, el episodio número 10 la pierna derecha exquisita, ¿se le iba a comer o qué? le cambió la vida a todas las lesiones venga, vamos a echarle ganas Alex, vamos a echarle ganas, vamos a ganar Alex, venga creo que se siente muy decaído, eh, nuestro amigo Alex Hunter avanzamos, eh, tributo 9 de noviembre del 2016 vamos a ver que hay algunas menciones señor Castel, salvó un punto es un punto, muy bien más tenemos no, 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 avanzamos venga, vamos a hacer unos entrenamientos para, eh, posteriormente iniciar con el partido, eh ya estamos aquí por los nuevos entrenamientos eh, al parecer van a ser, eh ¿qué serán? ¿qué serán? remates desde cerca tiro las secciones abiertas de la portería mientras más tiempo mantengas el botón creo que si llegas ahí sí más rápido Sani bueno, vamos a estar aquí venga, venga que horrible disparo, eh ahí está de pierna izquierda, eh al lado contrario la aventamos bueno, esfuerzo temada 2847 puntos muy bien en el centro le dimos ahí como si fueran los dardos 914 puntos déjenme abajo nada más este ahí está excelente 9808 puntos continuamos ya, este estamos, eh por iniciar el partido nosotros hicimos otro otros entrenamientos pero ya eran disparos de tiro de esquina creo ya no los hicimos ahí para pasar al al partido, ok vamos a darle inicio ahora avanzamos no nos dieron puntos de habilidades día del partido Newcastle contra Cardiff vamos a ver cómo nos va en este partidito vean nuestro vestidor sencillito pero es un equipo sólido se ve un equipo muy bueno vamos a jugar nos vemos como equipo ahora si no como el otro no nos veíamos en equipo Hunter cargando me encanta tener un jugador a la talla de Alex Hunter en el equipo será titular dice Paula Ficoil venga vamos a darle Hunter ahí está salimos a la cancha venga EFL Championship Newcastle contra Cardiff City el estadio se ve se ve bien Newcastle es nuestro estadio es nuestro estadio posición delantera 17 años altura 181 pesa 75 kilos nacionalidad ingeniero Wonga vamos venga Wongos venga Wongos estamos saludando saludamos al equipo rival que va a caer hoy va a caer hoy en este partido lo vamos a vencer lo vamos a vencer estoy seguro que lo vamos a vencer ya andale tantos saludos vámonos venga vamos Newcastle vamos 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 por la victoria vamos por los tres puntos tenemos que hacer un buen partido aquí ahí está el de nuestros compañeros ya está sudando y está en el pie del partido ¿qué les parece? venga vamos a darle saquemos ahí está vamos a inicio al partido Newcastle con el Cardiff 0-0 estamos iniciando venga buen robo de Alex Hunter buenas entradas 6.1 tenemos minuto 1 primera llegada ahí está la primera llegada primera llegada un fallo de pierna derecha vamos a ver la repetición vean como desmarco esos cuatro cerca 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 el disparo vamos a seguirlo intentando estamos ya en el minuto 9 avanzamos al minuto 9 tenemos aquí al equipo contrario que viene pierde ese balón hace un gran error viene Alex Hunter se acerca a la portería y de pierna izquierda hace el primer gol para el equipo de Newcastle ahí está buen gol 7.9 puntos 7.9 puntos llevamos a favor ahí está como si chubo el dedo saludos saludos Alex Hunter bien primer gol para el equipo ahí está ahí ¿qué pasa ahí? a ver ven nada más como de pierna izquierda hacemos esa anotación gol goling time el minuto 9 después de un error del equipo de Cardiff vamos a darle vamos venga Alex Hunter tenemos nuestro primer gol en este partido en este partido porque van a ser varios ya estamos en el minuto 16 se acerca el equipo contrario aquí la juegan en su propia área viene Alex Hunter la trata de robar le despeja el equipo un gran error aquí estoy aquí estoy pásala compadrito bien 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 desmárcate desmárcate viene regresa regresa Alex ahí marcale algo perdí marcale el número no podemos hacer nada el minuto 21 viene el equipo contrario venga Hunter aquí está Hunter lo detiene bien ya vio a su amigo desmarcado se va a pegar lo detienen ahí ah no marco nada el árbitro venga minuto 25 pasecito corto error 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 y el primer disparo para el equipo de Carrick minuto 26 vamos a tiro de espinas vamos ahí con un buen tiro de espinas quien viene aquí quien es este compadrito quien es quien es mira donde estoy acá acá estoy echando el chal a gusto bien bien viene por terra minuto 28 no nos hizo daño este tiro de esquina ya estamos en el minuto 39 y avanzamos otro disparo otro disparo después de un tiro de esquina pero no 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 fue efectivo vamos por el otro tiro de esquina minuto 41 ya está por terminarse los primeros 45 minutos un tiro de esquina bastante bastante horrible se lo pasa a las manos venga Hunter ya lo para el pechito lo pasa con tu amigo se viene ya se desmarca pásamela si quieres no se está bien caro venga no lo dejes no lo dejes compadre se nos está escapando se nos está metiendo la bebé chica bien buena defensa buena defensa quien viene donde estás Hunter estamos en fuera de lugar Hunter no lo marco ah si si lo marco vamos a ver el error donde estaba estaba comiendo semillas con mi amigo acá el de la defensa pero si por una nada me marco minuto 45 más 3 agregados se va a terminar el partido nos vamos a descanso donde estamos ahí está nos vamos a descanso vamos a desligar por un launch triple y un chesco un chilito toriado que es de mi de mi terreno venga ahí estamos viendo los disparos que hicimos en el partido ahí está el gol muy buen gol ya nada más el efecto que le pusieron a esa portería ya le deja mucho fuerte el dedo a Alex Conredo ahí está el cabezazo el cabezazo bastante retirado de la portería 1-0 ganando Infasten con gol de Alex Hunter eso es todo por suscribirse darle like y seguirnos en los directos venga reanudamos ahí está está entrando un cambio piernas frescas holdback Hayden Saleh Hayden vamos iniciando pasecito toque venga Hunter lo teníamos al minuto 46 ahí la pisa la regala ya la viste adelantado a tu amigo chicos el disparo ese es horrible bueno estuvo bueno estuvo bueno el disparo buen intento viene el equipo contrario se está acercando a la rechica quiere intentar hacer el empate pero mi defensa es demasiado bueno ¿dónde estamos nosotros Hunter? estamos en fuera de lugar Hunter ¿qué haces allá? deja de comer semillas Hunter ahí está muy cerca cerca pasó muy cerca ese disparo por poco y nos meten el gol vamos a ver la repetición y bueno más o menos nos hizo temblar estamos en el minuto 73 un error del equipo de Cardiff se viene Hunter se viene Hunter recorta hace un pase y cabeceo ¿qué? tiro de esquina marcó tiro de esquina venga ¿dónde estamos? ahí me vi y pásala 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 compadre ay que bárbaro que uno pase mira lo hubieras dejado ahí viene viene estoy aquí estoy aquí nadie me la da por Dios pásala pásala minuto 78 ahí desperdiciamos una buena jugada lo estábamos desmarcando pero ninguno nos hizo caso minuto 79 ya estamos en el minuto 88 que rápido la verdad que rápido avanza esto que rapidísimo está por terminarse el partido 1-0 ganando el mismo caso estamos en el episodio número 9 estamos en el episodio número 9 agregando 4 minutos el árbitro vamos ganando 1-0 con el mío claro 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 ¿de quién más? venga modesto ahí se va a terminar el partido chavos ganamos ganamos 1-0 vean la alegría que le dio Alex Hunter con el número 29 tiro 5 goles 1 muy bien Hunter muy bien ahí está vamos a ver la repetición del primer ese fue el primer disparo primer disparo ahí está 1-0 avanzamos minutos goles 90 goles 1 asistencia 0 8.4 de resultados en final dice aquí están los resultados 1-0 qué más tenemos por aquí entrevista 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 para ESPN para ganar Slow Channel por ahí ponemos gracias por el pollo gracias por el pollo ganamos seguidores ganamos el 10 buen es el El equipo jugó bien juntos, siempre lo di a mi equipo lo que tiene que ganar, cualquier equipo puede, ahí es el, el equipo jugó bien juntos, perdimos seguidores porque ganamos DT, ganamos puntos del DT, muchas gracias, muchas gracias, saludos para EA Sport, desde su amigo Slow Channel, desde el canal Slow Channel. Ahí está eh, ya estamos aquí en vestidores. Ok, le ponemos, no estoy jugando solo, no estoy jugando solo. Ahí está eh. Se quedó así. Ahí está pues chavos, ¿nos dieron puntos? No, creo que no nos dieron puntos. Oles uno. A ver. Bueno, valor de transferencia de 4.000.000, 800.000. Ganamos seguidores. Ah no, me perdimos. Nos quitaron y nos pusieron. Ahí subimos un poquito los resultados. Defensa, regates, todo eso, tiros. Muy bien. 67, sigo en 67. Ahí está chavos, espero les haya gustado. Ya terminamos el episodio número 9 de el trayecto de FIFA 17. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, denle like. Muchas gracias. Suscríbanse, suscríbanse aquí abajito. Nos vemos en el siguiente video. Se despide de su amigo Slow. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.